Muy buenas noches amable teleaudiencia e internautas, seguidores de sus medios de comunicación Visión al Sur en los cantones Girón y Santa Isabel y a Chivas en cualquier parte del mundo. Iniciamos nuestro servicio informativo correspondiente al lunes 4 de octubre de 2021. Hemos ingresado al último trimestre de este año. Este espacio contiene materiales informativos de opinión, publicitarios, informativos, educativos y culturales, todos ellos categorizados como A, tipo A, es decir, que son aptos para todo público. La semana anterior les habíamos comentado que los dos primeros lunes de este mes los dedicaremos a programas especiales como un homenaje a ustedes, fieles seguidores de este medio de comunicación y su espacio informativo, que precisamente hoy, lunes 4 de octubre, cumple 17 años al aire ininterrumpido. Agradecemos a todos ustedes por brindarnos su sintonía en este tiempo y por ello, es que hemos realizado la recopilación de los videos que mayor atractivo tienen y que se refiere a contar las historias de varios de nuestros personajes y sus emprendimientos. Actividades que día a día van forjando la historia de nuestro pueblo. En consecuencia, hoy, lunes 4 de octubre y el próximo 11 de octubre, estaremos con estos programas especiales. Pero antes, por auspicio de Longuito Tienda Agranel, les damos a conocer las farmacias de turno para la presente semana, que inició a las 6 horas del sábado 2 de octubre y concluirá a las 6 horas del sábado 9 de octubre. En Jirón, Farmacia Señor de Jirón, en la calle Córdoba y Luciano Vallejo, teléfono 227-5364. En Santa Isabel, Farmacia Comunitaria Mensajeros de la Paz, en la calle Fidel Rosales y Manaví, teléfono 227-3129. Y en el Cantón San Fernando, Farmacia Central San Fernando, en la calle Mariscal Sucre, y 10 de agosto, teléfono 227-8136. Longuito Tienda Agranel ofrece todo tipo de frutos y granos secos, frutos deshidratados, jabones artesanales, infusiones medicinales, café, vino y cerveza artesanal. Visítenos en la calle García Moreno y Arturo Sández, junto a Calzado Sebastián. Iniciamos entonces con los videos. En base al almidón de achira, la señora Carlota Ochoa prepara deliciosos y variados dulces que toman mayor realce en las fechas de junio en el Corpus, puesto que constituyen parte de la identidad de las celebraciones del Corpus Christi. Sin embargo, todo el año elabora y expende estos manjares que son su fuente de ingreso económico y lo mantiene gracias a la ayuda de sus hijos. Mi trabajo consiste en los pancitos de dulces de almidón de achira. Como bien se sabe, el almidón de achira, del almidón de achira se puede hacer muchas cosas. Pancitos de almidón, se puede hacer colada, se puede hacer unos estrelladitos, también se hacen unos bizcochuelos y diferentes dulces más. También, como ahora bien, que estamos en estas fechas que es el Corpus Christi, se hace variedades de dulces, no solamente de almidón de achira, sino de muchas otras cosas más. Mi trabajo es, de todo el año, es el pancito de almidón de achira, unos quesitos que se hacen, unos quesitos caseros, unas rosquitas, y he tenido todo el año que me han pedido. Esto más he vendido en Santisabel, que me han hecho los pedidos la gente. Santisabel es que les gusta bastante de estos dulcecitos. Los que hago yo, pues por el hecho de ser que son fresquitos, siempre se les lleva a la clientela pan fresco, dulces que puedan comer, sean agradables al público en general. Ya somos muy pocas. Aquí ya vemos ya solamente tres personas que estamos fabricando el pan de almidón de achira. Quien es doña Rosanita Chapa, señora Florencita Astudillo, mi querida prima Asunción Ochoa, y mi persona. Ya no habemos mucha gente, porque en realidad el trabajo es duro, y hay que saber hacer el pancito de almidón de achira. No es muy fácil, porque el pan de almidón de achira consiste en cogerle el punto al pancito. Si no se puede coger el punto, entonces no sale un pancito que en realidad pueda, se pueda sacar a la venta. ¿Cuántos años llevo se haciendo el dulce? Yo le diría que llevo desde la edad de unos nueve años haciendo los dulces de almidón de achira, ya que yo prácticamente aprendí donde el don Carlitos Mosquera. Él me enseñó a hacer todas estas clases de cosas, lo que son las rosquitas, el key, muchas otras cosas más delicadas. Esta tradición aquí en Girón, pues es la única que continúa saliendo en Corpus Christi al portal, a la calle. Así es, soy la única en realidad, porque ya no hay gente que quiera salir a seguir, sirviendo a Girón se diría, porque por la demanda también que hay de la gente que ya no quiere trabajar, si en realidad yo salgo es más porque mis hijos me ayudan. De lo contrario, yo ya no estaría trabajando, que se necesita de bastante ayuda, y gente, gente que quiera trabajar no hay, ya no quieren trabajar la gente, ya quieren el seguro, y con lo que ahorita fácilmente trabajan un mes, dos meses, y luego nos demandan, entonces también ya da miedo de coger a alguien y venga a trabajar. Un dulce, ¿cuánto cuesta? Bueno, nosotros, al menos las personas de aquí de Girón, no hemos subido el precio, el precio sigue de 10 centavos los dulces. El quintal de almidón, ¿cómo está? Está a 150 dólares el quintal de ahí. Sí, es bien caro el almidón de Chira, debe ser por lo que se está perdiendo ya la Chira, y también por el trabajo, es bien trabajos. ¿Y de dónde viene este almidón? Ahorita estoy consiguiendo yo por Cachi, y también conseguí un poco abajo en Totoras de Santa Isabel a un lado. Si de pronto desean comprar dulces, como bien digo, frescos, que hacemos de aquí de Girón mismo, son a 10 centavos. Estamos ya con mis hijos preparados para hacer variedades de dulces, todas las que se pueda hacer. Una tradición que ya vamos llevando varios años, y yo creo que sin los dulces no habría Corpus Christi. Jorge Álvarez Valdivieso es un jironense radicado en la ciudad de Cuenca desde hace más de tres décadas, pero tiene a muchos familiares en Girón, a quienes frecuentemente los visita. Desde hace unos años se dedica a la producción y comercialización de calzado. Ingresó y aprendió el negocio en la fábrica del también jironense Hugo de Cuenca, Peralta, hace décadas. En la actualidad, junto a su hijo venden su producto a nivel nacional, y aunque el trabajo es duro, con dedicación superan las dificultades. Comencé como vendedor en el año de 1987, y trabajaba con el economista Hugo Peralta. En el año de 1991 ya comienzo como distribuidor. Entonces todo este tiempo he estado dedicado es a la venta del calzado. Y hablemos que desde el 2011 para acá me convierto ya en un fabricante, un emprendedor. Comenzamos ya a fabricar los primeros pares de zapatos en este taller, y de ahí acá hemos estado superando en calidad, en modelos, que vendemos a nivel nacional. Tenemos es como calificación artesanal por el MIPRO. La fabricación del calzado empieza desde el montaje en horma, lo que sacamos patrones del modelo que decíamos, vemos un modelo en revista, cogemos medidas, montamos nuestra horma, y lo pasamos a limpio en piezas. Luego de eso, vamos al área de cortado, y en el área de cortado revisamos cueros, tafiletes, y hacemos el corte. Pasamos al área de aparado, donde se nos hacemos todas las costuras, aparamos el corte, unimos el corte, y pasamos directamente al área de armado, lo que es puntas, talón, enfranjes, cerrando todo eso, pasamos al área de pegado, y plantado. Y directamente esperamos una hora, hora y media, que se sequen todos los componentes, y pasamos al área determinada. En el área determinada, damos los últimos retoques al calzado, lo que son tintas, ponemos cordones, ponemos plantilla, encajonamos, y directo al consumidor final, o al distribuidor. Le hacemos el zapato, casi en su totalidad a mano. Las máquinas que ustedes vieron, esas, bueno, se compró en el año del 2016, para mejorar en el terminado, o en la fabricación del zapato. Hicimos una inversión, más o menos de 40 mil dólares, lo que son las máquinas en Italia. Más traídas, desadilizaciones, instalación, habremos gastado unos 55 mil dólares en total. Un par de zapatos, una hora y media, dos horas, haciendo, haciendo en cantidad, digamos, un par, dos horas, doce pares, cuatro horas. Aquí en total trabajamos cinco personas, dos mujeres, tres varones. cuando tenemos un pedido fuerte, tenemos que buscar ayuda por afuera, para confeccionar más, más rápido sería, y entregar el pedido a tiempo. Si ahorita, por A o B, las máquinas nuevas, llegaran a fallar, sabemos que esa hechiza, no va a fallar, por nada del mundo. Chute que se nos dañe, esa es, bien, bien raro, imposible. Esas son artesanales, de, 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 de papi. esas máquinas, que le cogerían una semanita a hacer, son máquinas para, para, pegado de la planta. Aquí mi hijo Israel, trabaja el tiempo completo, en lo que es en las máquinas, en lo que es en la, administración de los pedidos, en compra de cueros, compra de suelas, y es agente vendedor también. Cuando tenemos que salir de viaje con él, a Guayaquil, a Ibarra, al oriente, a Loja, a la provincia, salimos con él. Hay que saber hasta de, de finanzas, dar crédito a los clientes, a veces tenemos problemas con, cheques devueltos, pero, bueno, es parte del negocio también esto. Hacemos prácticamente todo aquí, hacemos de secretario o de secretaria, tomamos pedidos por teléfono, a veces tenemos que estar llamando, porque qué pasaría que si tuviéramos que poner una secretaria aquí, eso, eso ya representa costos, y para sacar el sueldo de la secretaria, vamos a tener que incrementar en el zapato, o tener que bajar nuestras utilidades, en todo caso, tratamos de hacer nosotros mismos todo. Nací con esto, viendo zapatos, probándome zapatos desde los dos años, que sabía que no me daban, porque eran de adulto, y llegar a tener ya una fábrica, pertenecer a la fábrica, es apasionante, es un lindo trabajo. Si es rentable, el fabricar, si era rentable, siendo distribuidor, ahora con mayor razón, siendo fabricante. Dedicación, perseverancia en el trabajo, salir de viaje, visitar clientes, nada más, no le veo cosa, de miedo, ni de obstáculos, que uno pueda tener en este sentido. En ese sentido, Eloy, a veces trabajamos, más de 24 horas seguidas. George Mendoza, es oriundo del cantón Honorato Vázquez, de la provincia de Manaví, en la costa ecuatoriana. Él llegó a Girón, hace 18 años, desde entonces, ha ofrecido los sabores culinarios manavitas, en sus diferentes platos, principalmente, el pollo asado al carbón, con menestra y patacones. Bueno, la que primero se vino acá, al cantón Girón, fue mi hermana. Ella, pues, tuvo vida matrimonial, con un muchacho de aquí, residente, nativo de aquí, del cantón Girón. Por ese motivo, pues, una vez que mi hermana, ya vino a hacer vida acá, pues también, tuve la iniciativa, de venirme acá al cantón. Bueno, yo estoy acá, desde el año 2003. Lo mío es un restaurante, o una pollería, que se llama acá. Vendemos pollo asado, que es la exclusividad de la casa, conjuntamente con, el arrocito, la menestra, el patacón, y el consumé. Pues ahí además, también vendemos, lo que es chuleta, asada, tenemos camarón apanado, pescado apanado, y también tenemos, biche de pescado, los días sábado. Primeramente, estuvimos en la subida de, en la subida de la calle, se me fue el nombre, de la calle Córdoba. Luego de un tiempo, bajamos nuevamente, a la calle Antonio Flor, por un laxo de dos años. Después, nos fuimos vuelta, a la esquina de la 3 de noviembre, y Córdoba. Ahí permanecimos, un aproximado de 12 años, y luego, retornamos nuevamente, aquí a este local, del Antonio Flor, que ya tenemos, tres años cumplidos. Bueno, tradicionalmente, lo que más vendemos aquí, es el pollo asado. Bueno, tenemos variedad de clientes, no, pues, hay clientes que, vienen exclusivamente, por el pollo, porque es asado al carbón, hay clientes que vienen, solo a comprar patacones, y hay clientes que también, vienen a comprar, solo lo que es menestra, porciones de menestra, con gusto, nosotros le vendemos, por porción. Bueno, en lo que corresponde al pollo, la verdad, esta sazón, parte de, de un tío mío, que empezó, cuando llegó a la ciudad de Guayaquil, hace muchos años, él fue el creativo, de esta preparación, del aliño. Es por ende, de que, tenemos, en la provincia de Manaví, familiares, que, también venden el pollo, con el mismo sabor, y con la misma, sazón. Bueno, ahorita, está mi papá, está mi esposa, estoy yo, los tres principales, obviamente, mis hijos, también me ayudan, ya están grandecitos, también me ayudan, y bueno, tengo a mi cuñada, que también me ayuda, los fines de semana, y cuando es, fiestas, cuando es, contratos, sí, también me viene a ayudar, lo que corresponde, a mi hija mayor, también. Bueno, yo pienso, que la dificultad económica, peor con esta pandemia, la está viviendo todo el mundo, pero, dando gracias a Dios, con este negocio, he mantenido a mi familia, no solamente a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, porque de una u otra manera, a uno también le estás ayudando, a la distancia, ¿no? Entonces, me he mantenido, dando gracias a Dios, me he mantenido, y sigo aquí, en Girón, pero, por el momento, ahorita, en sí, no viene al caso, pero, con el tema del COVID, ahorita, los que sí nos vemos, un poco afectados, es por la cuestión renta, por la cuestión empleado, cuestión impuesto, que uno tiene que, de ley, pagar, cubrir, y las ventas, pues, obviamente, no han sido las mejores. Un llamado, a los clientes, a las personas, que seguimos trabajando, con el servicio a domicilio. Los dulces de almidón, de Florencia, Estudillo, tienen décadas, de tradición, en Girón, y se los ha hecho, siempre, en horno de leña, el cual, por el uso, estaba deteriorado, pero, para continuar, con el trabajo, y tradición, el horno, se lo volvió, a construir, íntegramente, los maestros, constructores, nos cuentan, cómo lo hicieron. ¿Desde cuándo, están trabajando? Desde el lunes, estamos trabajando, y, ya tenemos casco, bien, acabado, mejor dicho ya. Y, nada más, como traigo, que hay que hacer, estoy trabajando. El horno, para comenzar, tuvimos que virar, los antiguos, que había habido. Nos viramos, todo el horno, y, botamos abajo, y todo eso, fue a la calle, ya. Le volvimos, a comprar el material, material, lo que está, normalmente, puesto, que estamos creando, por acabado, lo digo, el adobe, son 60, 40 por, 40 por 20, son 60 adobes grandes, de pequeño, para el horno, son 300, adobes pequeños, para el horno, eso, se trajo, donde los maestros, hacen los hornos. Ya más de unos, 40 años de experiencia, tengo en estos hornos, sí, porque ya tengo 73, 73, voy a tener ya, sí. Ah, bueno, estos, no son primera vez, ni segunda, ya son hace años atrás, que he comenzado a trabajar, más o menos, fue en el 70, que he comenzado a hacer, el trabajo, había hecho, yo soy de la Ocapa, he hecho en mi casa, de la Ocapa, he hecho otros, para uso personal, de la casa. Este es netamente, el material barro. Sí, barro, barro, barro y tiene ladrillo, por, por la mesa de ladrillo, sal, arena, y huesos, todo tiene, todo eso, para poder, que salga bien, sí. ¿Quién le enseñó a hacer usted, también esto? Yo trabajé, como mejor dicho, cuando fue maestro, mi hermano Alejandro Sasaú, que falleció, hace mañana ocho días, con él aprendí yo, a hacer, porque él hacía también, hornos, y ahí aprendí, y sigo haciendo, cualquier, me dé algún trabajo, trabajo. Mira, hablando francamente, primero, como digo, el armazón, sería de, como tenga la base, de hacer el armazón, para colocar los materiales, que va ahí, comenzando, primeramente, el cuadramiento, en segunda parte, llega el material, de colocar, tanto como, un poco de, un poco de vidrio, de hueso, de sal, y muchas cosas más, que van ahí, adentro en el horno, para ayudar en la calor, mantener la calor, y para el, para los panes, que salgan medio, con buena, buena oportunidad, de, buena oportunidad de venta, buen sabor, y bueno. ¿qué es la parte más difícil, a veces, de hacer este tipo, de trabajos? El cielo, el cielo, es más fregado, de la parte baja, así es un poco más fácil, porque lleva, el redondo, para virar, hacer la luna, mejor dicho, ya, eso es un poco mejor, ya el piso, es más normal, nomás. El redondo, se construye, como vaya dando, la voluntad, digamos, el poder del ladrillo, por tantajes, de cuánto de ancho va, según ese, que el material, vuelve a que hacer, darle, lo normal, o qué es. Sí, sí, antes, usé a mi papá, bueno, usé a mi papá, era familia, se hace guay, entonces, él mandaba, hacer con otros maestros, estamos mirando, con mi hermano, hicimos otro, hicimos así, igual, quedó bien, entonces, por eso, cuando me llaman, ayudo a hacer, también, ayudo, pues, qué, voy a decir, que no. He hecho en el año 70, y he ido repartiendo, por allá, por Cachi, por acá, por, 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 acá para mí, me han pedido, muchos que den hacienda, se ha ido de lado a lado, haciendo, como ya se van retirando, los señores vivientes antiguos, los menoristas, en excepción de nosotros mismos, ya no hacemos cuenta de hacer, para no hacer ninguna cosa, y a cada cual salimos a comprar, ¿no? Pues eso, va a destruyéndose, vuelta de ahí, ya no hay como decir, que mantenemos normal. Ahora es como un lujo esto. Ah, bueno, esto, la situación, es el gusto de cada señor, los propietarios que quieren hacer, hacen, es un lujo, claro, tiene una presencia buena. El horno anterior que teníamos, era ya viejito, estaba, los dulces de almidón no estaban saliendo correctamente, entonces, por eso nos vimos en la necesidad, de hacer un nuevo. Esta actividad, hay artesanos aquí de Girón, que lo pueden realizar. Yo contraté a dos personas, que son conocidas, y que en nuestro medio, ya realizan muchos hornos. El horno está funcionando muy bien. Y falta, hoy que están difíciles los trabajos, yo sugiero, que les vean a nuestros dos señores, ya son personas adultas, pero que mejor, con ellos, darles trabajo. Son excelentes trabajadores, humildes, y más que todo, hacen un bien a la comunidad. Hacemos una pausa publicitaria, y enseguida estamos con más emprendimientos. Recuerde que estamos haciendo un recuento, por tratarse de los 17 años, de este espacio informativo. Hacemos una pausa publicitaria, Hacemos una pausa publicitaria, y enseguida estamos con más emprendimientos. Hacemos una pausa publicitaria, Hacemos una pausa publicitaria, y enseguida estamos con más emprendimientos. Hacemos una pausa publicitaria, y enseguida estamos con más emprendimientos. Hacemos una pausa publicitaria, Hacemos una pausa publicitaria, No, no hay atajos ni recetas milagrosas. Al éxito, se llega con trabajo, determinación y constancia. Doña Gladys Criollo y su esposo lo saben muy bien. Su historia la escribieron aquí, en San Gerardo. Con visión, decidieron convertirse en proveedores de la industria minera. Rentaron un espacio frente a la iglesia e instalaron su negocio. Vendían algo de ferretería y alimentos para los trabajadores. Con el tiempo, compraron un terreno y construyeron su local comercial. Estos años han sido de mucho esfuerzo, pero hoy se pueden ver los resultados. Su tienda es también una ferretería, un almacén de ropa, despensa, frutería y una vitrina para los productos que fabrican las organizaciones comunitarias. Porque ellos conciben la vida como una acción solidaria, dando siempre una mano a sus vecinos y amigos. Para el proyecto minero, Doña Gladys y su marido son muy importantes. Y para su comunidad, un ejemplo de trabajo y generosidad. Lo más larga es minería para la gente. Lo más larga es minería para la gente. ¡Gracias! 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 ¡Qué delicia! ¡Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. ¡Gracias! 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 El pescado frito de Girón es muy reconocido dentro y fuera de los límites cantonales. Su preparación, sabor y presentación con productos de la sierra, como es el mote, y de la costa, el pescado y otros ingredientes, lo hacen único. La señora Mercedes Quesada ha dedicado más de 30 años de su vida a esta actividad. Hoy volvemos a compartir su historia. ¿Cuántos años usted lleva haciendo esta actividad? Ya son 30 años que yo te vendo el pescado. El tiempo que yo empecé hacía el don Victoriano Morocho, mi ñaña la lastaña Ramón, también hacía la chica Ljibipuma, la dosita se fue para Estados Unidos, les dejó a las ñañas, y otra señora de Cuenca también. Hace mucho tiempo estaban ubicados abajo, a la de abajo, donde están ahora los babasatos por ahí. Ahí era la ubicación de los mariscos. ¿El pescado con qué es lo que se sirve aquí en Girón? Ahorita servimos con yuquita, cebollita y limón. Y el motcito también vendemos así, pero aparte. El mot sí se vende bastante también. ¿Monte con pescado? Con pescado, sí. Eso come bastante la gente. ¿Qué es lo que dicen los clientes del pescado? No, me dicen que es rico, es un buen cazón. Así me van diciendo que no sé. Los domingos del suelo yo vendía, más breve, pero ahora por este no vendíamos. O sea, yo me puse a abrir aquí en la casa, quizás como se ven larguitos. Solo antes de ir a domicilio. Entonces, claro, yo más breve traía de Cuenca. Pero ahora a vuelta, tengo un señor que él me mandaría abajo mismo, entonces yo cojo aquí. Él me mandaría abajo una sola. O sea, como lavar, preparar todo y preparar a salar y ya ya está listo. ¿Tiene algo de especial la preparación que le hacen a ustedes al pescado? No, ya los aliñitos que uno se pone es el ajo y el comino. Y eso es lo que más le den. El ajo es más lo que le da el sabor al pescado. Nada más, también no le pongo yo, no le pongo yo nada. Sí, con esto he salido yo adelante para mis guaguas. Yo tenía seis hijos y con eso me ha avanzado para el estudio, todo al guaguas. Y ahora como mi marido se murió, entonces también sigo en esto mismo, porque con esto mismo yo a veces vuelto para, estoy dando el estudio a mi hija, la última, en la universidad. Entonces él está, él está, mi hijo fue a pagar. Entonces tengo que seguir trabajando, por eso no me alcanza, porque ahora este mes que no estaba trabajando, sí, no me alcanza. En abril yo preparaba 180 libros para el domingo y para el jueves 80. ¿Qué variedad de pescados son las que se venden? O sea, viene así en Cerveradito, viene rayado, vienen carvinitas, leonor, arrojitas. Y así viene, algunos pescados, variados, variados. Chinito. Más la gente le gusta rayado, la leonor y las hojas. Ahora estamos yendo a atender los jueves y sábados, atender a domicilio. Entonces tenemos a mi hermana, ella pues se le ofrece camarón, bagre, albacora, cangrejo, concha, pero eso sí la concha, el cangrejo hacemos con pedidos. El señor Adolfo Coronel es morador de la sureña comunidad jironense de Rumipamba. Sus actividades del campo los alterna con la confección de muebles rústicos de madera. Por la emergencia sanitaria no ha podido sacar sus productos, pero pone a disposición de quienes gusten de su trabajo su número telefónico o invita a visitarlo en su comunidad. Adolfo Coronel vive en la comunidad de Rumipamba, a seis kilómetros al sur de Girón, donde a más de las actividades agrícolas y pecuarias, dedica su tiempo a la elaboración de muebles. Trabajo en la carpintería Macolita, el nombre. Macolita, mi nieto se llama Michael, entonces los hermanos le tratan Macolita, dicen. Entonces pusimos ese nombre. En el taller junto a la casa, posee herramientas elementales de carpintería, madera y raíces, en espera que el artista les dé forma. No hay un plan definido para cada pieza. Luego de todo hay raíces, se hace mesitas, se hace para poner la Biblia, para leer atriles, maceteros, mesas, bancas, sillas, de todo así, un poco. Claro, es analizar nada más. Simplemente a él sale, lo que vaya saliendo se le va dando forma. A veces adaptando raíces en unas partes, en otras partes cortando, entonces va dando forma. La materia prima la obtienen del mismo entorno, pino, nogal, ciprés. De aquí del campo, a veces se destronca raíces de árboles que se saca, entonces, de ahí se saca, se compra madera, todo sirve, el cantonera, todo. Eso no se desperdicia. Variedades de árboles silvestres. La habilidad la fue adquiriendo desde niño, y desde hace tres años es una de sus fuentes de ingresos económicos. Pero cuando fui muchacho era muy travieso, hacía de todo por ahí, de ramas, de palitos labrados, hacía silletas, hacía de todo. Entonces, es que fui muchacho, hacía. Ahora me puse a hacer ya para la venta. Bueno, ya, siquiera para la comidita. Aunque no obedezamos, es grandeza, pero ya si quieres una ayuda. Quienes aprecian los muebles rústicos, pueden adquirir los trabajos elaborados u ordenar de acuerdo a sus preferencias y justos. A veces va a ser el internet, a veces de amigos. Así ya han llegado, salen al centro también a vender, entonces ahora por esta pandemia, ya no hay cómo salir. Entonces estamos en casa. Mientras pasa esto, entonces seguimos montonando material. A veces ya, si el que sabe, ya llega y compra y se va. La mayoría de obras son hechas a mano y muy poco utiliza herramientas eléctricas. Poco, no mucho, pero ya más a mano, más se trabaja. Sí, pocas máquinas para costar, no más. Claro, el color que quieran le damos haciendo. Si quieren en hogar, en hogar es más convenible, dicen, el que menos dice que quiere ese color. Los que piden, ya piden en otro color, en cedro, en lo que quieran ellos, entonces le va dando. Si desea adquirir sus muebles, visite la comunidad de Rumi Pamba o comuníquese al 096-742-1778. Que me echen una mano. Ahora conozcamos el emprendimiento de Sebastián Peralta que consiste en la elaboración de cerveza artesanal, la denomina Chavillán, un producto netamente jironense. El creador de la bebida y la marca cree que es posible que estas actividades se conviertan en una opción de fuentes de ingresos económicos y turismo como lo son en otros países del mundo. Claro está, siempre y cuando exista el apoyo a estas alternativas. El proyecto se trata de la elaboración artesanal de cerveza. Había probado cervezas, siempre cervezas normales, las típicas cervezas nacionales. Y hubo una época en la que probé cervezas nuevas, cervezas hechas artesanalmente. Entonces de ahí nació el gusto por la cerveza artesanal en sí. Y después de eso el gusto por elaborar mi propia cerveza. Mi cerveza se llama Chavillán. Viene de mi apodo, bueno mis amigos me dicen Chava. Y una vez con unos amigos aquí en Girón bajando del chorro, caminando, justo uno de ellos había regresado de viaje de Perú. Y vino con las palabras del Capacñán, del Intiñán, esas cosas. Y por molestarme salió por ahí, estamos bajando por el Chavillán. Bueno, la artesanal usa diferentes tipos de ingredientes. Más que todo usa 100% malta en sus cervezas. Por lo general las cervezas industriales no usan 100% malta, sino que añaden otro tipo de ingredientes para mejorar su rendimiento, como el arrocillo, el maíz. Entonces eso hace que la cerveza les venga mejor y por ende es más barata. Cualquier persona podría hacer cerveza en su casa con una olla, un cernidor. Los ingredientes básicos para la cerveza son agua, lúpulo, cebada y levadura. No se necesita ningún otro químico, tampoco se añade alcohol a la cerveza. El alcohol es un resultante del consumo de azúcares que hace la levadura durante la fermentación. Por ejemplo, hoy hicimos una cerveza de trigo, una cerveza que se llama Weisbier, que es en alemán. Me demoré más o menos unas 8 horas en hacer 22 litros de cerveza. Es importante la limpieza de los equipos y todo. Entonces con un día de interacción ya dejo limpiando las ollas. El agua ya está previamente purificada, está lista para ser usada en la cerveza. Después de limpiar los equipos, al día siguiente se muelen los granos, se pesan, se muelen los granos. Y se procede al primer paso que sería la maceración. Que dentro de la olla se calientan los litros necesarios de agua para macerar. En este caso la que hicimos hoy es la de trigo, que empiezo a los 45 grados hasta llegar a los 65 grados en una hora y media. De esta forma, bueno, el proceso de maceración es extraer los azúcares que tiene la malta al agua. Eso quiere decir, es como endulzar al agua, pero con todas las proteínas y azúcares que tiene la malta. Luego de esto, se procede al lavado del grano. Se levanta la tanatilla donde está el grano y se lava con agua a 75 grados para que todos los azúcares que se quedaron en los granos se laven, o sea, se caigan de nuevo a la cerveza o mosto que se llama en este caso ya el líquido que se tiene después del macerado. Entonces, con ese mosto se procede al hervor. Entonces, es una hora y media de hervor en el cual también se añade lúpulo que le da el amargor a la cerveza. En este caso usamos hoy un lúpulo alemán que es para el mismo estilo de cerveza. Se llama Hallertauer y es un lúpulo que no tiene mucho amargor. Después y luego de eso se procede al enfriamiento. Es una parte crítica de la cerveza ya que corre bastante riesgo de que se contamine en este proceso. Entonces, debe ser rápido y bastante limpio el proceso. Luego de esto, cuando está más o menos la cerveza a unos 20 o 22 grados, se pone la levadura. El proceso de maduración es principalmente para clarificar la cerveza. De aquí tiene que fermentar por 15 días más o menos. Después pasa maduración una semana a 5 grados de temperatura. Eso se hace en el refrigerador. Y posteriormente se hace la condicionada en botella o embotellado. En este caso nosotros usamos la carbonatación natural, se llama, para el embotellado. Hay muchos métodos como el CO2 que es la contrapresión y eso, pero no usamos esos métodos por los costos. Por el momento estamos bien así. Por el momento me estoy manejando con tres tipos de cerveza. La primera es la Pice Beer o cerveza de trigo. La segunda es una cerveza Stout, una cerveza de color negro. Y una Pale Ale que es la cerveza roja ahumada. Con esos tres tipos. Y hace no mucho tiempo saqué una edición especial de una cerveza Weiss Beer. Pero con una edición de, con una hierba aromática típica de aquí de la zona. Bueno, el color de la cerveza en sí es por la malta. La malta es el que le da el color a la cerveza. El punto de esto, de hacer cerveza, es de cambiar la mentalidad de la gente también. Para que consuma otro tipo de productos. No lo típico o la típica cerveza que se compra en una tienda. No se falta más impulso y conciencia de la gente también. A veces dicen también es muy caro, pero ya ven cómo es el proceso. Es todo hecho a mano, no es nada industrializado. Entonces es un producto 100% hecho a mano, es artesanal de verdad. Entonces ese es el valor agregado que se le da al producto. Aquí en Girón yo y Jorge Mataylo que también está elaborando su cerveza artesanal. Ya, las grandes cervecerías, las cervecerías industriales y todo eso, venden ese bagazo que sería el residuo de la cebada y del trigo. Y en mi caso le doy a mi abuelita para que le dé las gallinas. Se le seca eso en el sol y las gallinas se vuelven locas con ese trigo. Y dan bastantes huevitas, huevitas runas. Ya, aquí en el restaurante Carastro es donde se comercializa principalmente. De ahí suelo distribuir en algunas tiendas y cuando están disponibles obviamente publico en redes sociales donde pueden consumir. De esta forma, países como mencionaba Estados Unidos o Bélgica, Europa, Alemania principalmente también, que tienen una cultura cervecera bastante grande, usan esta actividad para generar otro tipo de ingresos también aparte de la cerveza. Cuando el hoy Cantón Nabón aún era parroquia del Cantón Girón, un ciudadano salió desde su comunidad a probar suerte en Cuenca y Girón. Emprendió el negocio que se convirtió en el sustento de su familia. Más de tres décadas han pasado y aunque en sus documentos personales ya no consta como gironense, él y su familia continúan respetando a este Cantón porque les dio la oportunidad de trabajar y subsistir dignamente. Las primeras carnes en palito o chuzos de don Olmedo Mucha se vendieron el 3 de noviembre de 1985 en Cuenca. Meses más tarde, su producto lo degustaban los gironenses en las inmediaciones del Parque 27 de Febrero durante las fiestas del señor de Girón. Nosotros llegamos ya a mediados de las fiestas de toros y dando gracias a Dios nos fue bien. En este tiempo se vendía solamente carne en palitos, gorditos y chuzos de lo que era normal más antes. Le agradezco mucho por lo que me dieron, esa acogida, que yo sentí como si fuera de mi tierra mismo. Junto a un hermano que conoció del negocio en Quito, emprendieron el proyecto. Para comer se había en el campo, pero no había para adquirir algunas cosas más, por ejemplo con este tiempo, un televisor, un radio. Para grandes veces no ha habido, pero sí para poder mantener a los hijos, para estudiar. Hemos vivido y hemos hecho algo aquí en este Cantón de Girón. En torno a este trabajo subsisten al menos cinco familiares. Sí, 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 para que agradezco a mi Dios, a mis padres que me ayudaron bastante para estar junto a mis niñas y salimos adelante. Cuando vendíamos al hogar en el parque, por ejemplo, antes de la pandemia, ahí siempre estuvimos entre cuatro, cinco, dos para vender y de mañana para preparar la carne. Las carnes en palitos son muy apetecidas. No tienen secreto, pero sí algo que las hacen únicas. O sea que nosotros preparamos todos los días, porque no nos gusta vender así de un día para otro, como por ejemplo ajo, un poquito de comino, porque a nosotros no nos gusta poner mucho condimento, porque eso dicen que también es algo dañino. Muchos de los compañeros de aquí han dicho que es otro sabor que no es igual a la cuenca. Y eso ha sido nuestra ambición, como se dice, de poner un sabor con cariño, eso es todo, poner cariño, poner todo el empeño, el interés de dar ese cariño. La preparación inicia desde las siete de la mañana. En los mejores días se venden unos 15 pollos y 12 libras de carne. Por ejemplo, para vender dos carretas, comenzamos a las siete de la mañana, estamos acabando de preparar a las dos de la tarde, a veces dos media, porque siempre era demoradito. Como ahora, por ejemplo, por esta enfermedad estamos vendiendo solamente aquí en el local domingo, ya no es mucho tiempo que nos escogen. La materia prima ha subido, pero dicen que ellos mantienen el precio del producto terminado. Tenemos desde un dólar, uno 25, uno 50, abajo manteníamos lo que son choclitos, y aquí tenemos hasta un poco de bebidas, arroz también con menestra, entonces sí, aquí como es un local hay un poco más de variedad que lo que tuvimos abajo en el parque. Al momento atienden en el local ubicado en la avenida Hacia Cuenca, y no tienen seguridad si volverán al centro de la ciudad. Claro, si es un caso, nos permiten todavía, se puede decir en la vía pública, porque ya creo que es algo difícil, porque es un... Usted sabe que en la calle ya no es lo mismo que en el local, por muchas cosas, por el polvo, también muchas infecciones que hay ahorita. Una pausa publicitaria y enseguida estamos de regreso. No, no hay atajos ni recetas milagrosas. Al éxito, se llega con trabajo, determinación y constancia. Doña Gladys Criollo y su esposo lo saben muy bien. Su historia la escribieron aquí, en San Gerardo. Con visión, decidieron convertirse en proveedores de la industria minera. Rentaron un espacio frente a la iglesia e instalaron su negocio. Vendían algo de ferretería y alimentos para los trabajadores. Con el tiempo, compraron un terreno y construyeron su local comercial. Estos años han sido de mucho esfuerzo, pero hoy se pueden ver los resultados. Su tienda es también una ferretería, un almacén de ropa, despensa, frutería y una vitrina para los productos que fabrican las organizaciones comunitarias. Porque ellos conciben la vida como una acción solidaria, dando siempre una mano a sus vecinos y amigos. Para el proyecto minero, Doña Gladys y su marido son muy importantes. Y para su comunidad, un ejemplo de trabajo y generosidad. Lo más larga es minería para la gente. El extintor se usa para controlar el juego. Si este se sale de control, llame a los bomberos. Por ello es necesario mantenerlo en óptimas condiciones. Aquí unos consejos. Revisa la fecha de caducidad. Lo podrás hacer con la etiqueta. Revisa que la manguera esté en buen estado. Busca fracturas, grietas o agujeros. Si existen, necesita un cambio. Si tu extintor presenta golpes, abolladuras, corrosión, es momento de reemplazarlo. Revisa el medidor de presión o manómetro. Si la aguja está en la zona verde, quiere decir que está en buen estado. Revisar que el pasador de seguridad esté colocado. No importa si lo usaste poco o mucho. Una vez usado, requiere mantenimiento. Todos los extintores requieren una revisión profesional. Por lo menos, una vez al año. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, Esquina. Varias décadas lleva el señor Lautaro Takuri dedicado a la producción de derivados de la caña en el Valle de Yunguilla, Comunidad de Moicén. Siendo esta labor la que le permite subsistir junto a ocho familias más. Distintos licores producen en su fábrica, la cual cuenta con todos los permisos en regla. Desde los 12 años, Lautaro Takuri ha sustentado su economía en base a la caña que se cultiva en Yunguilla. Entonces, más o menos, con mi finado jefe yo trabajé 45 años. Entonces, se perdieron ellos. Entonces, bueno, tuve que abrirme yo. Entonces, en el cual, en lo propio estoy como 17 años. De su trabajo obtiene productos característicos de la zona, como son la panela y el aguardiente. Realmente muchos critican que uno está haciendo merda al diablo, dicen que está dañando a la gente y todo, pero es una fuente de trabajo que yo trabajo aquí con mi familia. También doy trabajo a muchas personas. Entonces, también es una ayuda de mi emprendimiento, de lo que hago, los labores diarios. En la región ha disminuido la producción de caña. Desde distintos lugares se trae la materia prima. Varias familias subsisten de esta labor. Bueno, nuestra labor es una tarea que tenemos que cumplir a la semana de siete carros. La tarea depende ya de cada uno de nosotros. Los trabajamos aquí, nos ponemos a veces seis de la mañana, seis y media, hasta las cinco de la tarde. Depende al día que lleguemos con la tarea, a veces salimos jueves o si no los viernes tres, dos de la tarde. Este grupo de trabajadores tiene su misión definida. Nosotros lo que hacemos aquí, molemos, va a unos tanques abajo donde se almacena, entonces se deja casi los ocho días de fermentación y de ahí se procesa lo que es el horno. Con el guarapo fermentado viene la siguiente etapa que es la destilación. Otras personas son las encargadas de esta tarea. Entonces se le sube con una motobomba a la olla que se ve la parte de arriba de usted, no sé, entonces es la calentadora. De la calentadora se le pasa a la olla donde se le mete fuego, hierve, se evapora. Entonces en la parte del alto hay una parte que se llama el cabezote. Entonces ahí le coge el agua y se convierte el vapor en líquido. Del líquido basa a un proceso que es el pesa licor. Ahí se ve el grado de lo que es la punta y cuando se le corta la parada que termina en 40. Entonces es el proceso que pasa directo ya a la bodega de almacenamiento del aguardiente. El proceso para la obtención de licor es netamente natural. En la fábrica Pájaro Azul se obtienen varios tipos de licor. Yo le hago el Pájaro Azul, le hago a base de manzana, de uva y otros ingredientes más, en el cual no puedo comentarles más. Pero igual de la mora, de maracuyá, ahora que estoy haciendo el ron. Se le hace con la misma fruta, nosotros no le metemos ningún químico. El ron tiene una particularidad. Como usted podía haber visto, ya el de roble igual, el roble y todos los tragos son prácticamente naturales. Al ron, entonces eso mi papá le pone el trago, le pone para darle un poquito más de sabor a las pasas. Y de la misma madera sale el color que usted le pudo observar. La obtención del tequila es un proyecto truncado. Los que conocieron a mi hijo Giovanni Takuri, él murió en un accidente. Y él era muy entusiasta, él entonces quiso ser emprendedor del tequila. Pero bueno, no sé cuál fue la razón que Dios le llevó. La fábrica cuenta con todos los permisos y se pagan impuestos. Yo hago declaraciones cada mes. O sea, entonces, mejor dicho, yo cumplo todo lo que es con rentas internas. En esta fábrica, durante la pandemia se obtuvo otro producto. Entonces ahora también me piden el alcohol. Así poco a poco les doy porque vuelta no tengo el normal, porque los clientes vuelta me quieren ir llevando a mí. La obtención del agua ardiente es una actividad dura que genera fuentes de trabajo. Nuestro modo de subsistencia es este, porque el tiempo que estamos, el trabajo está bien escaso. Entonces, gracias a Dios estamos laborando en esto y podemos sustentar. Porque es el trabajo duro también, porque imagínese, yo tengo que tener casi unos mil dólares para mantener el trabajo estable. El gasto se va bastante. Ángel Tomín es un ciudadano jironense que vivió 15 años de su vida en calidad de migrante en los Estados Unidos de Norteamérica. Mucha nostalgia le trae recordar que dejó su tierra y familia en busca de mejores días. A su retorno, contrajo nupcias y a los dos años de establecerse nuevamente en Girón, inició su emprendimiento con los conocimientos adquiridos. Pizzería Italia le llamó a su negocio familiar, que ya lleva 15 años funcionando en Girón, y aunque no inmediatamente, piensa en extender a otros cantones cercanos. Se trata de un arte que nunca pienso que nunca ha habido aquí en Girón. No sé, no sé, no, porque yo cuando vine del extranjero no había este arte que yo llevo en este momento en mi cantón. Yo me fui de 21 años para los Estados Unidos, en el local donde que trabajaba. El jefe era muy bueno, me enseñó, y así sucesivamente me aprendí yo este trabajito. La pizzería tiene 15 años ya. Sí, yo preparo todos los días. Todito preparo la masa, la, le, la, la, o sea que se, se prepara la harina con agüita, y así sucesivamente se pone aceitito, así. Como mis manos están limpias, yo tengo que hacer con las manos. Estas son para las pizzas medianas. Hay que hacerle reposar casi unas 3 horas, 4 horas para que dé el sabor de la pizza. Y hay que tenerle así en aire libre, tapándolo con un plastiquito, ahí está, hasta unas 3, 4 horas. Entonces ya ya se puede consumir ya. La salsa. Es el tomate de riñón, todos los que conocen. Entonces se lo lava, se lo cocina, y se le pela esa cascarita que tiene por encima, para que salga el sal, tenga un bonito sabor. Todo eso hago yo, ¿cómo se dice? Naturalmente. Ese es todo. El segundo paso ya se viene a preparar, extender la masa. Entonces ya cuando está listo la masa, se pone la salsa, se pone el queso, y de ahí se pone al gusto del cliente. El cliente dice, me da ese sabor, entonces uno hay que respetar al cliente, porque el cliente nos elige. Sí se vende más o menos unas, de 12 a 15 pizzas diarias se vende. Tengo de jamón, de salami, tengo de tocino, chorizo, tengo la hawaiana, que es con piña y jamón. Los precios tenemos desde 14 dólares hasta 16 dólares. También tenemos en porciones que de 4 dólares a 6 dólares. La mayoría de aquí de mis clientes les gusta. Tengo clientes hechos de San Fernando, de abajo de Lenta, de La Asunción. Tengo de abajo, tengo también unos de abajo de Santa Isabel, también vienen a servirse una pizza. de la casa. Arrollar el queso, hay que ir a lavar los platos, y alguna cosa más hay. Trabajo yo, mi esposa y mis dos hijos, nadie más. Tengo la pizzería, tengo mi ganado, por ahí criamos ganaditos, después en la ciudad agarras se vende, y ya tenemos platita para pagar la luz, de agua, cualquier cosa. ¿Qué es lo que se hace? 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 Mi horario ya tendría desde la una hasta las nueve de la noche. ¿Todo los días? Todos los días, siete días de la semana. Mi número de línea es 275-580, y también tengo el WhatsApp 0993-7344-60, ese es mi número de WhatsApp. Cualquier persona que desea venir a servirse una pizza, aquí estamos con mucho gusto para atenderle con los brazos abiertos a todos. El señor Ángel Patiño, reconocido sastre de Girón, lleva 50 años dedicado a esta actividad. Por esta razón, el 20 de diciembre del año 2020, en el marco de las celebraciones del aniversario 14 de la declaración, de Girón Patrimonio Cultural del Estado, fue condecorado por el Consejo Cantonal de Girón con la presea Leo Quina. El maestro Ángel, rememora sus inicios, su trayectoria, recuerda a sus primeros clientes, y ve con preocupación que este arte va camino al olvido. Desde el día 20, me solicitaron que la presencia mía en el municipio, me habían nombrado como un artesano, uno de los más antiguos de los que vengo acá trabajando en este pueblo, sirviéndoles a todos los que he podido y a todos los que han confiado en el trabajo mío. Yo llevo en esto para dar conocimiento a usted y a los que vean 50 años en este arte. De la edad de 12 años, mi papá me puso en el taller en esos años del señor Rubén Pintado, que hasta hoy en el día vive. Entonces de ahí aprendí, pasé algunos años con él trabajando como operario, obrero de manga, y después me abrí, me fui a mi casa de mis papás, ahí me puse a trabajar independientemente, en hacer pantalones, ternos, camisas, chalecos, todo lo que es ropa de hombre. He trabajado, hemos trabajado posteriormente con mi esposa, que también me ayuda, y hasta ahora. Ah no, si hablamos de clientes, demoraríamos siquiera dos días para irles nombrando, traer el archivo que tengo, los libros. Como primeros clientes, él lo hiciste, tal vez recuerde usted, era el señor finado ya, Leopoldo Vázquez. Posterior llegó el señor Adolfo Vallejo, también ya difunto, finado. Entonces de ellos me acuerdo que fueron los primeros en mi vida, de empezar como artesano, siendo obrero de manga. Le cuento con toda la honestidad del caso, para yo comenzar a trabajar ya en la casa, de mi papá, tenía solamente una máquina, una Singer puntada recta, que esa era la base. Trabajando tal vez dos, tres años, logré conseguir y reunir para comprar una zigzag, para poder encandilar las orillas de los pantalones, para poder hacer, porque anteriormente, antes de esto, se hacía manual. Y de unos 15 a 20 años, todo el mundo ocupaba el terno, el pantalón, la camisa, mandado a confeccionar. Entonces, yo he tenido la oportunidad de servir a muchísimo. Se trabajaba muchísimo, se trabajaba bastante. Dando gracias, yo tuve bastantes alumnos, jóvenes oficiales también, que con ellos trabajé, trabajábamos, y de lo cual pude cumplir con todos. Eso le cuento hace unos 15 a 20 años. Pero de ahí a acá, empezaron a salir la ropa confeccionada, las camisas, los ternos. Y le cuento que anteriormente, sí tenía bastante gente, trabajaba con 10, 12 oficiales. Sí, hoy en el día, ya no contamos con gente que quiera trabajar. Como operarios, es muy, muy, muy difícil hoy en el día. Pero con las nuevas leyes, que dictaron, que se encuentran en nuestro país, en Ecuador, ya no hay cómo tener a un oficial, enseñarle este arte. Porque trabaja una semana, dos semanas, máximo un mes, salen, se retiran, y ya le demandan. Y entonces eso ya no es conveniente para, creo que para nadie. Para que, dando gracias a mi Dios, y pienso seguir sirviendo, no sé, no le puedo decir 10 años más, ni un año más, no sé, solamente Dios sabrá hasta cuándo. Estoy aquí en la Luciano Vallejo, y Leopoldo Peñarrera, esquina, aquí me encuentro ubicado en mi casa, con el tallercito, para servir a toda la gente. Todo el mundo conoce. Y si alguien dice que no conoce al maestro Ángel Patiño, es como la ruda, todos los conocen. Armando Torres, en su comunidad de Aroyuma, perteneciente a la parroquia La Asunción del Cantón Girón, al igual que muchos de sus vecinos, para poder subsistir, tienen que ser polifacéticos en el área de la agricultura, artesanía, construcción, etc. Entre sus aficiones está la crianza de Cuyes, que desde el año 2007, lo hace con mayores conocimientos. En aquella fecha, se creó una organización en el sector, pero lamentablemente se perdió. Sin embargo, continúa haciendo de esta labor, una de las formas de sustentar su economía. aquí trabajamos en la crianza y crecimiento de los Cuyes. De forma empírica, desde algunos años, pero ya de forma poco más, con poco más de conocimiento, desde el 2007, nosotros participamos en una organización. De igual forma, el municipio de Girón, en ese entonces, nos apoyó con el pie de cría, que traímos de allá de Ibarra. Bueno, la organización también se disolvió hace algunos años. Algunos compañeros creo que tienen, otros ya no tienen. Eso quedó hace unos cuatro o cinco años antes, que nos capacitaban y todo ese tipo de cosas. Pero ya no, ahorita no, no puedo decir, no puedo hablar mal de las organizaciones gubernamentales, no puedo hablar mal de nadie, simplemente ya no nos apoyan ni con capacitación, ni en ningún sentido. Bueno, se calcula de unos 280 a unos 300 animales que tenemos, o sea, por todo. Siempre es un trabajo, una obligación o un compromiso de estar siempre con la alimentación, con la hierba, con el complemento, lo que es la harina de maíz, entonces nosotros les ponemos los bebederos de galón de agua. También siempre hay que darles sales minerales, hay que darles parasitarios. Bueno, aquí sí crecen medio rápido, oiga, a los dos meses y medio, tres meses ya está el cuya de salida, prácticamente como dicen ya cuya de azar, que será pues de dos libras y medio, tres libras de peso. Pero nosotros no hemos llevado en cuenta mucho cuánto es la inversión y cuánto es la ganancia, simplemente nosotros lo hacemos como uno más de los trabajos que realizamos, o sea, nosotros realizamos como agricultores, hacemos muchas cosas, y ya digo, este es uno más de los entretenimientos que lo realizamos, pero no, es bueno, es bonito, porque de repente es de la nada, algún cliente viene y lleva 15, lleva 20 cuyas, entonces ya se está con unos 150, 200 dólares. Oiga, la clientela tengo yo del Cantón Girón, del Cantón San Fernando, acá de Santa Isabel, Las Pampas, La Unión, la gente ya me conoce el producto de animales que producimos, algunos quieren solo faenados, otros quieren también que les pongan ya los ajos, la sal, más antes, nuestros antepasados, el rato de matar a los cuyes, les mataban aplastando la cabeza, ahora es diferente la forma de sacrificarle a los animales, ahora es cortándole el pescuezo, cortándole la yogular, bueno, normalmente yo cuyes ya de azar vendo a 10 dólares, también cuyes pequeñitos de más o menos 21, 25 días a 6 dólares para los machos, para crías, de ahí hembras casi no vendo yo, porque yo, pónganse normalmente de tres partos a las cuyes, yo ya les descarto, y ya no les hago que paran más, para que no se, para que no se, no se hagan pequeños, o sea, no se refieren los animales. Todos estos y muchísimos más videos de Girón, usted los encuentra en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentra como Achiras, visítenos y suscríbase para que le lleguen notificaciones, cuando subimos nuevos videos, agradecemos su sintonía, los esperamos el próximo lunes con una programación similar, les dejamos con música, el año pasado, mes de mayo, falleció el más grande cantante nacido en esta tierra, a dos meses de su fallecimiento, su hijo, grabó un tema inédito, titulado, el sentimental de América es inmortal, letra y música de Santiago Chamba, interpretado por Santiago Vallejo, quien escogió a artistas, y el pueblo natal de su padre, para el montaje de imágenes del video, que les presentamos a continuación. ¡Gracias! 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 En medio de esta tragedia, que está pasando el mundo entero, hoy te alejas y nos dejas, con el corazón partido, y el alma dolorida, hoy te alejas y nos dejas, con el corazón partido, y mi alma entristecida, sentimental, tu voz no habrá en el pasillo ecuatoriano, en el bolero rocolero, ya no habrá, el sentimiento de tu voz, para llorar, sentimental, sentimental, tu voz no habrá en el pasillo ecuatoriano, en el bolero rocolero, ya no habrá, el sentimiento de tu voz, para llorar, el sentimiento del pasillo, ya no está, solo lo daba, Claudio Víctor Vallejo, pero su voz perdurará, el sentimiento de América no morirá, pero su voz perdurará, el sentimiento de América es inmortal. primero, del sentimiento de la vida, el sentimiento de tu voz, tu voz no habrá, en el pasillo ecuatoriano, En el bolero rocolero ya no habrá el sentimiento de tu voz para llorar Sentimental, tu voz no habrá en el pasillo ecuatoriano En el bolero rocolero ya no habrá el sentimiento de tu voz para llorar El sentimiento del pasillo ya no está, solo lo daba Claudio Víctor Vallejo Pero su voz perdurará, el sentimental de América no morirá Pero su voz perdurará, el sentimental de América es inmortal ¡Suscríbete al canal!